Se acerca la Navidad y pues hay muchas organizaciones, fundaciones que se han unido a hacer una serie de contribuciones a tantas personas que lo necesitan. También entidades privadas y también del Estado se unen a este tipo de campañas. El MIES también organiza e impulsa la campaña Solidaridad sin Mendicidad. Justamente para hablarnos del tema, damos la bienvenida a la abogada María Gabriela García. Ella es coordinadora zonal 8 del MIES. Buenos días, Gabriela, bienvenida. Buenos días, Yoconda. Muchas gracias por el espacio y por la invitación el día de hoy para poderles comentar un poco sobre este proyecto tan hermoso que tenemos en el MIES como lo es Solidaridad sin Mendicidad. Así es. Cuéntenos al respecto, María Gabriela. Bueno, les comento un poquito. Nosotros en el MIES obviamente estamos haciendo un trabajo de enero a diciembre donde identificamos a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. En noviembre y diciembre nosotros agudizamos este trabajo, lo intensificamos más haciendo abordajes en las calles en conjunto con demás instituciones. Por ejemplo, con la DINAPEN. ¿Cuál es el fin de hacer este abordaje? Identificar a los niños que se encuentran en situación de mendicidad y que se encuentran en situación de trabajo infantil para poder proporcionar los correctivos respectivos. Y en caso de que se detecte alguna situación de abuso de los niños para trabajo, alquiler, demás situaciones que son de conocimiento nuestro, pues que se presentan, tomar las acciones legales respectivas en acompañamiento con las autoridades competentes. A través de solidaridad sin mendicidad, lo que se busca también es concientizar a la sociedad civil de que no es correcto dar dinero en la calle, kits de alimentos, juguetes. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo la vida de los niños. En muchas ocasiones van los carros, paran, llevan los juguetes, la gente se aglomera y puede ocurrir algún accidente. Es por eso que a través del MIES los invitamos a todos a que canalicen las donaciones y nos ayuden a que ya con las familias que nosotros tenemos identificados, podamos continuar trabajando. Qué importante esto, Gabriela, lo que ustedes mencionan y principalmente porque es un trabajo que viene de meses atrás en el que identifican, como usted lo mencionó, a niños que están en situación de mendicidad. ¿Cuántos niños este año han podido detectarlo? Bueno, actualmente nosotros tenemos en trabajo infantil 1.360 niños y tenemos en erradicación progresiva de la mendicidad 400 niños. Es más, nosotros el día jueves vamos a hacer un agasajo para estos niños con las donaciones que nos han llegado. Actualmente tenemos activos el punto de Man Ecuador, Moldel Sol, en el edificio de gobierno zonal, frente al World Trade Center, en el sur de Guayaquil y en el Gat Durán. Ayer el EQ911, el coordinador zonal, Erwin Lisca, nos hizo una donación grande de juguetes con las que vamos a poder retribuir a estos niños que son parte de este programa y les vamos a poder hacer un agasajo este día jueves. Y es por eso que nos interesa que conozcan el trabajo que estamos haciendo, porque son niños que lo necesitan. Pero el fin de este proyecto es que la ayuda llegue donde tenga que llegar y que como sociedad civil, como sector público nos unamos y podamos verdaderamente crear oportunidades y más no desperdicios. Hay ocasiones cuando nosotros hacemos abordajes, por ejemplo, el 24 de diciembre para nosotros es un día de trabajo intenso. Nosotros estamos haciendo trabajo de contención para evitar que haya tanta gente pidiendo caridad en las calles. Y verdaderamente hay ocasiones en donde en los abordajes hemos identificado familias que ya tienen siete, ocho canastas navideñas, nueve. Y creo que es pertinente que si tenemos familias que lo necesitan, podamos hacer la distribución correcta, por así decirlo. Gabriela, ¿y dentro de esta canalización y más que todos los juguetes que usted acaba de mencionar que los niños van a recibir, además, ¿qué van a recibir estos pequeñitos? Bueno, es importante mencionar que a través del programa Solidaridad Sin Mendicidad, nosotros primero hacemos un trabajo de abordaje con las familias. A lo largo de todos los meses, nosotros estamos en constante seguimiento con ellos. Se hace un trabajo con psicólogo, se hace un trabajo con la trabajadora social para ayudar a la familia y a que entienda a que los niños pues tienen que, digamos, tenemos que precautelar sus derechos. Si es que el niño, por ejemplo, tiene tres, cuatro años y no ha sido cedulado, se hace un acompañamiento con el MIES para que sus derechos sean restituidos y pueda obtener su cedulación. Y específicamente, ahora en noviembre y diciembre, les hacemos los agasajos, actividades lúdicas, les damos presentes, ayudamos a las familias de la forma en la que nosotros podamos a través de todos nuestros servicios. Recordemos que el MIES tiene dos viceministerios, el social y el económico. Y en caso de detectar que alguna familia, en efecto, esté en situación de mendicidad porque lo necesita y su registro social es el adecuado, lo incluimos en alguno de nuestros programas, bonos o pensiones. Usted mencionó, además, de que son 400 pequeños, pues que serán en este caso agasajados este 24 de diciembre. El circuito o el zonal... ¿Perdón? 22 de diciembre. Es el 22 de diciembre, qué buena la corrección. En todo caso, el zonal 8 corresponde, comprende Guayaquil, San Borondón y Durán. ¿Estos 400 niños son solamente de Guayaquil o son del circuito como tal? Son del circuito de Guayaquil, Durán y San Borondón. Perfecto. Canalizados entonces en la silla de Guayaquil, ahí será el agasajo. Gabriela. Vamos a hacerlo en San Borondón, en el Parque Histórico, para que los niños puedan, pues, también recrearse, conocer un poco más. Además, usted sabe que tenemos ahí ciertas actividades y la idea es que ellos también, pues, como se han dedicado tanto tiempo a acompañar a los padres en el trabajo o se han dedicado a actividades que no son de niños, puedan recrearse y puedan disfrutar una mañana donde se puedan sentir niños y verdaderamente disfruten de lo que les corresponde. ¿Qué pasa con estas familias que ustedes detectan o han detectado que están en extrema pobreza? ¿Cuál va a ser el trabajo para tantos padres de familia que quizás estén sin trabajo, Gabriela? Bueno, como le mencionaba, nosotros tenemos los dos viceministerios, el social y el económico. A través del económico, nosotros también lo que hacemos es que, por ejemplo, si identificamos una familia que puede acceder al bono de desarrollo humano, eventualmente esta persona puede ingresar al bono, puede acceder a un crédito del bono de desarrollo humano. Y si es beneficiaria del crédito, nosotros lo que hacemos es, les damos capacitaciones para que sepan cómo arrancar su negocio, capacitaciones en finanzas, en marketing, redes sociales, correcto manejo de la imagen, ayudamos, tenemos un proyecto de vinculación con la Universidad de Guayaquil, en el cual nosotros inclusive hay ocasiones donde el emprendimiento ya está agarrando fuerza y ayudamos a la creación del logo. Hacemos ferias de inclusión para que ellas puedan dar a conocer sus proyectos, sus productos y de esta forma ayudamos a que la familia eventualmente salga de la pobreza y pueda lograr la independencia económica. Eso es lo que se busca a través de todos nuestros servicios. O, por ejemplo, si es un niño de 0 a 3 años, lo involucramos en nuestros centros de desarrollo infantil. Si tenemos una persona adulta o mayor, vemos si puede aplicar a una de las pensiones mis mejores años. Pero son diferentes los servicios que nosotros prestamos e invitamos a la ciudadanía a que los conozcan, pues también a través de nuestras redes sociales, del Volcón de Servicios, para que sean beneficiarios de ellos, ¿no? Gracias a María Gabriela García, quien es coordinadora zonal 8 del Mies, por esta valiosa información. Muchas gracias.